Debes aprender primero a mover un pie, y después el otro para no desentonar. Pensar demasiado no hace falta, hay que dejarse llevar, y acordarse siempre de ir siguiendo el compás. Elegir bien con quien bailas es fundamental, aunque bailar solo no se te debe dar mal. No hay que darse nunca por vencido, no está bien visto parar, que vivir es parecido a bailar un balz. Bailar un balz, un balz, bailar un balz, un balz. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. No saber pronunciar Tchaikovsky, ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. No hay que llevar puesto el smoking, ni rezar las alas ánimas, tan solo hay que echarle ganas y bailar. Bailar un balz, bailar un balz, bailar un balz. Bailar un balz, bailar un balz. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Bailar un balz. 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 Gracias.